¡Hola, Happy amigos! Con ganas de aprender, soy Dani y hoy os propongo un juego muy divertido para que aprendamos qué son los sinónimos y los antónimos. Lo primero que tenemos que saber es qué son los sinónimos y los antónimos. Para poder responder bien en el juego. Los sinónimos son palabras distintas que tienen significados iguales o muy similares. Por ejemplo, un sinónimo de rápido es veloz, como este coche. ¡Qué súper rápido! ¡Es súper veloz! Las palabras rápido y veloz son sinónimas. Los antónimos son palabras que tienen significados totalmente opuestos, como por ejemplo, lento y rápido. Este caracol es muy lento, a diferencia de nuestro coche. Que es súper rápido, lento y rápido son palabras antónimas. Ya sabemos qué son los sinónimos y los antónimos. ¡Es hora de jugar! Primera ronda. Entre estas cinco palabras, grande, extraño, generoso, gigante y pequeño, hay dos palabras que son sinónimas. ¿Cuáles son? Claro, las palabras grande y gigante son sinónimas porque las dos tienen significados muy parecidos. Por ejemplo, si yo dijese, este dinosaurio es grande o este dinosaurio es gigante, entenderíais lo mismo, que ese dinosaurio es enorme. ¡Anda! Enorme también es un sinónimo de grande y gigante. ¡Qué gracia! ¡Vamos a por la segunda ronda! Ahora vamos a buscar en esta lista dos palabras que sean antónimas. Antiguo, noche, frío, moderno y oscuridad. Efectivamente, moderno y antiguo son palabras antónimas porque las dos significan justo lo contrario. Moderno significa que es nuevo, que es actual. En cambio, antiguo significa que es viejo, que tiene muchos años. Recordad, los sinónimos son palabras que significan lo mismo. Y los antónimos son palabras que tienen significados opuestos. Bueno, ya hemos aprendido lo que son. Adiós, Rappi, amigos. Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!